Minerales, Fósiles y Evolución Humana Bienvenidos a la exposición Minerales, Fósiles y Evolución Humana del Museo Nacional de Ciencias Naturales. A lo largo de la visita encontraréis ocho vídeos signados, subtitulados y locutados en distintos puntos de la exposición, con información acerca de nuestras piezas más representativas. Esperamos que disfrutéis de la visita.